Bueno pues, seguimos saludando Allí va pues, el corrido del show Su grupo Tres Sistemas Suena y dice, así Que toco lo negra concha Que el pobre se está pensando Al hombre que yo le canto Dedicar este corrido Por el show le dicen todos Oiga bien lo que les digo Un poquito de su vida Ahorita voy a contarles Nueve meses pa' nacer Su abuela sigue llorando Y en el cuarto de su casa No respiraba en su brazo En las malas aprendí Que la gente traicionera Ando de de mero abajo Y buscando otra manera Y cosechando la rama Era mi nueva carrera Ahí va pues Y suena Tres Sistemas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!